Y nos vamos hasta Minatitlán, Veracruz, donde el Tecnológico de Minatitlán realizó esta mañana una quermés con el propósito de apoyar a todas las familias damnificadas. A causa de las inundaciones sucedidas en el sur del estado de Veracruz, el Instituto Tecnológico de Minatitlán ha organizado una quermés con el fin de recaudar fondos para la compra de víveres en apoyo a las familias damnificadas. Es un esfuerzo en conjunto de todos los profesores, porque básicamente todo es donado. Estamos buscando recabar fondos para comprar elementos para despensa para la gente que está inundada. No sé si quieres echar un ojo, ahí vamos. Vamos a aportar para hacer compra de más productos básicamente enlatados, buscamos que sean. Y agua, toallas sanitarias, papel higiénico. Cabe señalar que los maestros y alumnos fueron parte esencial para que dicho evento cumpliera con su principal meta, obteniendo resultados positivos y mostrando la solidaridad de quienes forman parte de la institución. Los jóvenes que están participando, pues comprando lo que trajeron los compañeros trabajadores. Un compañero donó los tamales, donó chiles rellenos y de esa manera todos estamos cooperando. Dentro de este evento se llevaron a cabo algunas actividades donde los alumnos participaron de forma activa, donde no solamente ayudaron sino también tuvieron unos momentos de diversión. Muy bien, en la neta se está haciendo un bonito convivio entre todos, porque la verdad no habíamos tenido una quermesa de esa manera. Sí, entre todos. Pues estábamos subastando chicas, o sea, dábamos el precio de las chicas y ya cada quien decía que daba más dinero y todo eso. Para TBS Noticias, tvsureste.com